Mientras estés ahí para gobernar, la colonia se completará. Esta Ross Cuarzo no puede herirte. Teorías sobre cómo Rose Quartz es inocente hay muchas, algunas muy sensatas y otras increíblemente descabelladas, desde que Rose y Pink llegaron a un acuerdo hasta que Rose y Pink son la misma gema. Mucho podemos hablar al respecto, pero en esta ocasión contribuiré un poco más a la teoría que asegura que Pink Diamond y Rose Quartz fingieron la muerte de la diamante para que la rebelión terminara de una vez por todas. Hasta el momento, la serie nos ha mostrado que Pink era una diamante más pequeña que el resto, que Diamante Azul la quería mucho y que a Diamante Amarillo no parecía importarle demasiado su existencia. Muchos creyeron que Diamante Amarillo era la asesina de Pink cuando la circonia azul apuntó que era muy sospechoso que Rose Quartz hubiese llegado hasta allá sin ser descubierta por las guardias. E incluso, hay testigos que aseguran haber visto el momento en que la gema fue atravesada por la espada de Rose Quartz. Sin embargo, como desde mucho tiempo atrás el fandom insistía y el Cruniverse debió admitir en una recapitulación reciente, la espada creada por Bismuth no puede destruir gemas. Y es aquí donde debemos poner atención en los poderes de Rose Quartz, o mejor dicho, de su hijo Steven Quartz Universe. Sabemos por el episodio La Cabeza de Lars que él puede resucitar gente con sus lágrimas, lo que nos llevó a comprender la verdadera naturaleza de León. Sabemos por el episodio Un Beso Indirecto que las lágrimas de Rose podían curar una gema fracturada. Pero en el episodio Steven Sandia, descubrimos que él podía hacer crecer plantas con vida consciente, algo que Perla confirma como una habilidad de Rose, quien podía hacer crecer guardias que la protegían. Esta habilidad es particularmente interesante. También lo es que, a pesar de tratarse de la mismísima Pink Diamond, nadie haya recuperado los fragmentos de su gema destrozada. ¿Qué sucedería si en realidad Rose elaboró un clon planta de Pink y luego lo atacó para fingir que la mataba? En la nueva promo filtrada, podemos ver que Rose se encuentra en el palanquín de diamante rosa, y cuando se levanta, allí hay una flor a sus pies. ¿Podría ser que en lugar de una sandía, Rose Quartz utilizara una flor para dar vida a una Pink Diamond falsa? Eso explicaría por qué sí la vieron matando a Pink, pero por qué la diamante sigue viva y Steven pudo soñar un recuerdo que le pertenecía a ella. ¿Qué piensas tú? ¿Rose y Pink realmente fingieron la muerte de la diamante, o existe alguna otra explicación sobre por qué Pink sigue con vida? Nos vemos en la próxima edición de Stephen Universe, de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain.